La vida es una tómbola Tom, tom, tómbola La vida es una tómbola Tom, tom, tómbola De luz y de colores De luz y de colores Y todos en la tómbola La, 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 la tómbola Y todos en la tómbola La, 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 la tómbola Encuentran un amor Tómbola En la tómbola del mundo Yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño Lo jugué Porque la vida es una tómbola Tom, tom, tómbola La vida es una tómbola Tom, tom, tómbola De luz y de colores De luz y de colores Y todos en la tómbola La, 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 la tómbola Y todos en la tómbola La, 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 la tómbola Encuentran un amor Un amor Yo soñaba con tu nombre Esperaba con tu nombre Esperaba conocerte Y la tómbola del mundo La, 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 la tómbola Y todos en la tómbola La, 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 la tómbola Encuentran un amor Tom, tómbola, tómbola, tómbola Tom, tómbola, tómbola, tómbola